Ya estamos de regreso. Así es, oye, que pausa tan breve, ¿te diste cuenta? Sí. Rapidísimo. La sentiste muy breve. Sí, la sentí muy breve, pero bueno, es momento de enlazarnos con nuestra compañera Katia Reyes del noticiero nocturno de aquí de nuestra televisora, pero que ahorita, pues anda, anda en otros lados, la señorita. Anda en Acacunco. Qué envidia, pero también anda trabajando mucho. Sí, claro. La mejor información, sobre todo, de este gran evento. El Tiangui, que es turístico, fíjese que este evento está siendo de gran beneficio para el estado de Guerrero en este momento, porque recordemos que han atravesado por una serie de problemas aquel estado, y resulta de que este evento, donde se reúnen muchísimas marcas y muchísimas empresas a hacer negocio, está impulsando la economía nuevamente en Guerrero, y bueno, nos enlazamos directo hasta Acapulco Guerrero con nuestra querida amiga y compañera Katia Reyes. Compañeros, bienvenidos al stand de Canal 13, aquí miren, tengo dignos representantes de Jalisco, ellos son parte del Ballet México Folclórico, que viene aquí al pabellón de Jalisco a hacer sus demostraciones, a llenarlo de nuestra cultura folclórica, y vaya que lo han llenado, porque de verdad se ha visto muy bonito, de pronto suena Guadalajara, Guadalajara, esta canción tan emblemática que se escucha en todo el recinto, y claro es porque los chicos nos están dando sus demostraciones, pero hoy quiero platicarles acerca de cómo se ha vivido este tianguis turístico, ya que el día de ayer fue el primer día que oficialmente se elaboró aquí en el recinto, y vimos a las autoridades de los 32 estados, de las 32 entidades federativas, trabajando, haciendo vinculaciones, haciendo alianzas, firmando acuerdos, y les quiero platicar de dos eventos que se llevaron a cabo muy importantes en este tianguis el día de ayer, que fue el protocolo de inclusión, en donde se firmó que todos los tianguis turísticos a partir del que fue en Mérida, deben de llevar medidas de inclusión para que este tianguis sea para todos, es muy importante que la visibilidad del turismo pueda alcanzar a todos los ciudadanos de México, y también se llevó a cabo hace unos minutos un convenio gastronómico en el stand de Yucadán, en donde fuimos parte, también como Jalisco, con nuestra gastronomía, y bueno pues la intención es dar a conocer en todo México y el mundo nuestros platillos que nos hacen únicos, si bien la comida mexicana sabemos que se puede llegar a aparecer porque nos encanta ponerle tortillas y limón a todo, sabemos que cada estado le pone su toque, así como en los trajes típicos, en los bailables, en los colores, y en todo lo que representa México, chicos. Interesante, qué padre que también dentro de la información que nos mandas, le des espacio a la parte cultural, y sobre todo pues que representa a Jalisco, que somos la imagen de México ante el mundo, y tengo entendido que tienen preparado un número para nosotros, ¿verdad? Sí, que nos pueden dar una pequeña demostración, vamos a verlo, no tenemos la música, pero aquí hacemos una probadita, exactamente adelante chicos. Aquí se está representando, a ver Carlos cuéntanos, tú eres experto. Mira, yo lo que estoy entendiendo es que ahí están bailando el Jarabe Tapatío, esos son los pasos del Jarabe Tapatío, por el tipo de acercamiento que tienen y por los pasos. Bebe, 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 ahí está. Muchas felicidades. Así es, una pequeña demostración de lo que es el Jarabe Tapatío, Carlos, y mira, justamente aquí tengo a la representante del ballet México Folclórico, Gris, acompáñanos por favor para que nos cuentes un poquito de lo que acabamos de ver y sobre todo de la importancia que tiene estar presente en un foro tan importante como este. Hola, hola, ¿qué tal? Pues claro que sí, les contamos que poder representar a Jalisco aquí dentro del tianguis turístico es muy significativo para todos nosotros. Ballet México Folclórico tiene 20 años acompañando a la Secretaría de Turismo en la promoción y la difusión, no solamente de nuestros destinos, sino también de nuestra cultura. Entonces, poderles mostrar un poquito de esa fortaleza que se tiene en el folclor mexicano, con los zapateados, con la gallardía del charro, con esa mujer que está llena de color, ¿no? Y pareciera, porque mucha gente nos dice, oye, esas faldas parecen sus alas. En realidad es una extensión del alma y realmente es una extensión de nuestra felicidad, felicidad que se tiene en el folclor mexicano y en todos los mexicanos, por supuesto. No, y acabas de tocar un punto bastante importante, las faldas son súper representativas de México, ayer lo platicaba con mi compañera de Tabasco, que efectivamente cuando tú abres una falda de un vestuario típico de Jalisco, representas a todo México y sí parecieran unas alas, unas alas que nos hacen volar por todo el mundo mostrando nuestro patrimonio. ¿En qué lugares se ha presentado este ballet, además de, ya sabemos, este tipo de exposiciones? Mira, hemos tenido la dicha de estar en Corea, en Singapur, en la India, en China, en Panamá, en Colombia, en España, en Italia, en Bélgica y por supuesto muchísimos estados de Estados Unidos. ¿Qué es lo que podemos esperar para este tianguis turístico del ballet México folclórico? No, pues venga porque al pabellón de Jalisco van a poder ver también, no solamente este traje, sino también algo muy representativo que es nuestro deporte nacional, la charrería. En un momentito más vamos a darle preámbulo a todo este deporte que nos identifica también a nivel internacional. ¿Se firma alguna alianza, algún acuerdo para seguir representando México y nuestro estado a través del baile? No, te digo, tenemos 20 años trabajando y ya es más bien una alianza y una representación también que tiene que hacer Secretaría de Turismo y lo hace con todo el alma para poder llevar y difundir así nuestro folclor jalisciense. Entonces, en esto no hay convenios, pero sí hay un compromiso muy sentido y muy real que es desde el alma poder llevar a México y gritar Jalisco es México porque eso es lo que representa nuestro estado, a toda una nación. Exactamente, Jalisco representamos con la bebida, con la comida, con el baile y bueno, no se diga con la charrería también. Chicos, ¿cómo ven hasta este momento? Estoy por despedirme, ¿tienen alguna pregunta? Sí, claro que sí, oye, pues muy sorprendidos y déjame decirte que la licenciada que tienes a un lado sabe mucho de cuestiones turísticas porque además ella tiene un cargo importante aquí en Jalisco en el área de turismo y bueno, mándale un saludo de mi parte, ella no sabe que soy conductor de este programa, nomás dile que Carlos es queda de fiestas de octubre y que estoy esperando mi plataforma, dile, nomás así. Muy bien, Carlos, mira, justamente estamos platicando con uno de los conductores, está Nash Derwez, Carla Jiménez y por supuesto Carlos es queda que te manda muchos saludos, pero también una encomienda, me dice que fiestas de octubre que son una de las fiestas más importantes que se celebra en Jalisco, está esperando su plataforma, ¿eh? Ay, nosotros encantados, nada más estamos esperando un escenario para poder bailar y representar nuestros trajes, nuestra tradición, entonces encantados de la vida estar por allá. Excelente, pues muchas gracias chicos, yo los mantengo informados ya que también se viene la premiación de México Desconocido en donde se tenían nominaciones para Jalisco, vamos a ver si llegamos a la final y nos llevamos algún tipo de premio y por supuesto la entrega de esta feta, chicos, muchas gracias y nosotros continuamos aquí desde el Tianguis Turístico de Acapulco, yo soy Katia Reyes. Un placer, un placer para todos allá. Gracias, vamos a tener que seguir el cierre de este Tianguis Turístico que se puso bueno. Ya sé. Luego lo acompañamos. Deberíamos de ir. Deberíamos de estar por allá en este momento. Hay que hablar con los altos. El año que entra vamos a estar ahí. Ya sé. Yo hablo con los altos ejecutivos. Oye, Katia mencionaba sobre la charrería, la gastronomía, decía que a la comida se le acompañaba con cebollita y limón, pero se le olvidó mencionar el picante. El picante es muy importante. Oye, ¿sabes qué? Se caracteriza mucho. Yo cuando llegué a ir a Acapulco, y no sé si era jueves o viernes, pero era de pozole, todo el día. ¿En serio? Sí, si alguien sabe, escríbanos y díganos, pero es un día donde en todos los hoteles, y es como ya una tradición, se come pozole. Un pozole, obviamente, un poco diferente, pero delicioso. ¿Puedes o viernes? Oiga, pues vamos a regresar ahorita en unos minutos más. No se mueva, porque ahora sí le vamos a presentar toda la información de la que le hablamos al principio. Así es. Vámonos a un corte, pero regresamos con más. Esto es Giros.